La resiliencia, la sostenibilidad y la inclusión social volvieron a la vida de las personas privadas de la libertad de Santa Marta, gracias al Programa Integral de Intervención Social Prisma que la Universidad del Magdalena lidera y desarrolla en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario del Distrito. Luego de las restricciones de la pandemia, la Alma Mater retomó las actividades formativas dirigidas a 143 internos y nueve funcionarios del Cuerpo de Custodia de la Cárcel de Santa Marta, quienes avanzan en cursos de formación básica como ayudante en electricidad y en instalación de sistemas de refrigeración. Ya podemos retomar, digamos, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, actividades presenciales en la cárcel de Santa Marta. La idea, digamos, de hablar de programas integradores es que todas las fortalezas que tenemos como institución, cómo las podemos canalizar para el beneficio de las comunidades. A raíz de que este convenio le dará al establecimiento todas las posibilidades de que nuestros internos entren en proceso de resocialización y le presten un buen servicio a la sociedad. Dándole las gracias especialmente a la Universidad de Magdalena por el gran apoyo que nos ha dado en este lugar para adquirir conocimiento en estas actividades de este curso tan importante como es el de electricidad. Y este curso tan importante como es la electricidad básica para nosotros los PPL. Muchas gracias, doctor Pablo Guerra, porque siempre se manifiesta en la inclusión de nosotros los presos de la cárcel Rodrigo de Bastida. Muchas gracias, doctor. En esta iniciativa de Educación y Formación Vocacional, docentes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de Unimagdalena proporcionan competencias laborales para aportar al plan de vida del personal recluso. En busca de aportar a todo el proceso de reiteración social de la población privada de la libertad del establecimiento penitencial. Se vienen muchas más actividades, está proyectado iniciar el proceso de formación en temas de costura y de bisutería con la población femenina del establecimiento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.